La diputada Juanita Cataño estuvo de visita en Tuluá. En CNS Noticias habló de sus proyecciones en la política y de cómo ve el futuro en la región. Invitada a hacer el saque de honor en el torneo de la Graciela Cabellos de Plata, Juanita Cataño visitó al corazón del Valle para contar sus proyectos como posible candidata a la gobernación por el Centro Democrático. Acá el municipio de Tuluá como nodo del centro del Valle es fundamental que la pequeña y la mediana empresa desde la parte agroindustrial se siga fortaleciendo. Tenemos hoy un instituto para el desarrollo y el fomento de los municipios que es Infivalle, que ha sido una caja menor de los políticos y los gobernantes de turno. Vamos a estructurar y elaborar proyectos con Tuluá para que los municipios aledaños se puedan vincular a las diferentes cadenas productivas. Como centro del Valle es importante un centro logístico que se ha impulsado desde acá para que las exportaciones que son a través de Buenaventura tengan ese centro y ese nodo logístico. Por eso la pequeña y la mediana empresa va a ser impulsada desde mi departamento a través de líneas de crédito, a través de Infivalle. Hoy Infivalle está cumpliendo un papel como banco pero se le ha olvidado el principio por el cual fue hecho a través de una ordenanza que es el desarrollo de los municipios y por supuesto los vallecaucanos. La diputada aspira a que su partido la respalde en su aspiración como candidata oficial a la gobernación del valle. Efectivamente lo que queremos es vincular no solamente a los militantes del Centro Democrático a este proyecto sino a los vallecaucanos que quieran liberar el valle del secuestro en el que lo ha tenido la corrupción, la politiquería y las malas prácticas en la administración pública. Yo lo que estoy invitando es a que acompañen a una mujer joven, a una mujer que se ha enfrentado a las mafias del departamento, una mujer que ha denunciado con nombre propio y que también ha acompañado los proyectos que son indispensables para el desarrollo. Yo estoy pidiendo que acompañen a Juanita Cataño a hacer de este departamento un departamento justo, equitativo, próspero y ordenado. Estoy invitando a que la militancia del partido me acompañe en la próxima encuesta que vamos a hacer para definir el candidato a la gobernación del valle que espero que sea yo quien durante tres años he liderado el partido a través de la corporación de la Asamblea Departamental. Juanita Cataño, distinguida por su estilo polémico y directo, continuará realizando visitas en todo el valle del Cauca en espera de contar con el apoyo para postularse al primer cargo del departamento.